No antepongas vicisitudes, queda el destino Y sé sincera como yo siempre lo fui contigo No me reproches por lo que nunca he podido darte Si es que soy pobre, solo pobreza he de ofrendarte Sinceramente aún te quiero y te aseguro Que en este mundo ya no se encuentra un amor tan puro Yo solo quiero que en mí confiese hasta que muera Solo te pido que seas conmigo fiel y sincera No me reproches hasta que muera Sinceramente aún te quiero y te aseguro Que en este mundo ya no se encuentra un amor tan puro Yo solo quiero que en mí confieso hasta que muera Solo te pido que seas conmigo fiel y sincera